Esas melodías de Pucacho de Siba en el arco Ulises Molina Peolín con la voz de Mariano Gamboa Y Mariposita de Apongo Siempre a las traducciones del pueblo para el pueblo Vamos, don Alberto Largón Torres por Paulcaray Pucu, 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 Jai, Lirulis, Jai Pucu, Pucu, Jai, Lirulis, Jai Chirka, Lirulis, Prasadvist, Kondurum, Uyujka Apongo, Pucu, Jai, Prasadvist, Kondurum, Uyujka Pucu, Jai, Lirulis, Jai Pucu, Pucu, Jai, Lirulis, 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 Jai, Lirulis Salud, salud, Gerta Barrientos, Graciela Buleje, Padre de Buleje por Chircayos Parahuito Vespa Murejo Kana beats Pau Mawa Chircayos Cabo deuo, cabello es caderno el ba? Cabo deuo, cabello es caderno el ba? Caderno que Juan Pablo istrulla el Maim Bar Antona la aguja y convocan Cabello es caderno el ba? Cabello es caderno el ba? Cabello es caderno el ba? Yo he hecho la mar y yo la hermana Pususka ni wangi, papiska ni wangi Pususka ni wangi, papiska ni wangi Uyruf patusku ni, hiki pa chalki o Takis patakini, hiki pa se me ra Pususka ni wangi, papiska ni wangi Pususka ni wangi, papiska ni wangi Pususpa ton nani, ay suy patra guna Pususka ni wangi, ay suy patra guna Así se baila en Quiruampa, Autama, Madara, Paico, Pauqueray, Siwi, Charamarca Por la provincia de Sucre, toda la vida Vamos Maripuchita de Apongo, goza, goza Baila, baila Mariano Manapongo, goza la vida Baila, 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 baila. ¡Gracias!